Nosotros nos encontramos en una de las canchas de entrenamiento de Cobreloa para analizar en esta columna lo que fue la derrota en la Araucanía por dos goles a uno goles anotados para Cobreloa en el primer tiempo apareció un jugador que se llama Vagini minuto 30 abrió el marcador y la esperanza para Cobreloa luego en la parte final en el epílogo Salinas se vistió de héroe para Deportes Temuco dejar un uno a uno e irse al descanso con un resultado que a Cobreloa también le servía y con un fútbol que venía siendo bastante interesante, un fútbol alto un fútbol que viene a ratificar lo que Cobreloa ha venido haciendo en los últimos partidos lo extraño es que el segundo tiempo Cobreloa no encontró el ritmo de la primera parte no encontró el fútbol, no encontró cómo hacerle frente a un Temuco que se vino con todo en un partido que ambos técnicos tanto el de Temuco como de Cobreloa sabían lo que estaba en juego y se vivió con ese ritmo por eso que nos sorprende cómo Cobreloa al segundo tiempo lo enfrentó donde se desarrollaron cambios, cambios que no estuvieron a la altura cambios que no vinieron a sumarle a lo que venía haciendo Cobreloa por lo tanto se complicaba de buena forma cómo Cobreloa podía atacar a un rival que nos entraba por todos lados jugadores como Núñez, el mismo Salinas que tenían un dominio de pelota y que se generaron opciones también claras donde nuestro arquero Hugo Bravo nos salvó de un par de situaciones Cobreloa con muchas dudas en la parte defensiva además con la expulsión de Rivaldo Hernández en una falta inexplicable en un lugar que no justificaba, no ameritaba hacer esa falta por eso que eso generó que si ya Cobreloa no tenía conexión en el segundo tiempo para enfrentar de buena forma y buscar el empate que ese empate nos da un punto que hoy día se vuelve en clave para que Cobreloa pueda subir de forma directa a la serie de honor del fútbol profesional chileno no entendemos esa falta, esa tarjeta roja que le costó a Rivaldo Hernández y con eso Cobreloa, si ya no tenía fútbol, con un jugador menos también se complico hay que establecer que en este partido del Germán Becker la gente apoyó la hinchada naranja, estuvo de muy temprano haciendo arengazos afuera del hotel donde querían que los jugadores se sintieran como en casa que sintieran la energía, que sintieran que había toda una hinchada detrás de ellos con la fe para poder alcanzar los tres puntos suficientes que le dieran holgura para mirar el campeonato con forma más tranquila una forma más tranquila que no llegó y que hoy día estamos en una situación que este torneo se va a definir en la última fecha definitivamente ya que Cobreloa queda con 48 puntos con 46 queda Temuco Antofagasta tiene 45 de igual forma que Santiago Wonders ambos tienen partidos pendientes que de ganar tendríamos en la punta tres líderes con 48 puntos y de ahí quedarían dos partidos por jugar Cobreloa el próximo domingo enfrenta a San Luis de Quillota aquí en la ciudad de Calama el domingo 8 de octubre a media semana Cobreloa tiene un compromiso con Colo Colo por la Copa Chile que le permite llegar a la final de ese torneo hoy día así como está el escenario la prioridad sin duda tiene que ser el torneo y en eso me parece que Astorga erró los cambios creo que en este partido Cobreloa a través de Astorga erró la lectura del partido la erró y los cambios no estuvieron, repito, a la altura el caso del ingreso de Jara, el caso de Valdés, Villagrán Jara había mucha expectativa en él que no logró cumplir definitivamente no estuvieron a la altura del trabajo que había hecho Halbot, Vallini y Vergara por lo tanto nos queda una situación amarga aquí hay tristeza en la ciudad de Calama pero el llamado a través de esta columna es a tener equilibrio todavía Correloa tiene opciones hoy día involucran a la concentración máxima para poder plantear bien los partidos y también la estrategia y la prioridad hoy día las balas que tiene Cobreloa son las que tienen que estar concentradas en que Cobreloa alcance el objetivo de vencer a San Luis, repito, el próximo domingo 8 de octubre aquí en las alturas de Calama un partido, repito, que el segundo tiempo es para el olvido el primer tiempo Cobreloa ratificó lo bueno que estaba haciendo pero el segundo desconfigurado con un jor menos un partido que, repito nos deja una sensación amarga aquí en Calama pero no vamos a perder la esperanza en que con San Felipe, perdón, con San Luis, bien digo podamos quedarnos con esos tres puntos y a la espera de matar la próxima fecha con Rangers de Talca así que es lo que podemos contar para nuestras columnas con la tristeza de la hinchada naranja pero, repito, con la esperanza de que todavía se va a seguir peleando y esperamos que eso sea hasta el minuto final que termine este lapso de torneo